Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte.